Canadá, un mercado interesante para los productores colombianos. El mercado canadiense representa oportunidades de negocio para algunos sectores del agrocolombiano. Andrés Forero, miembro de la Cámara de Comercio Colombo-Canadiense, nos cuenta por qué. La población de Canadá le toca vivir en esa zona geográfica del mundo, donde los climas, las estaciones son muy agresivas. Y en consecuencia, los periodos climáticos donde puede haber producción de alimentos frescos son muy limitados. En consecuencia, la población canadiense es altamente consumidora de importaciones de productos alimenticios frescos y procesados que permiten abastecer a su población durante las distintas épocas del año. En esos climas, el abastecimiento de alimentos y la producción agropecuaria es muy limitada y es en donde, para Colombia, productor importante de alimentos, resulta ser un mercado especialmente atractivo. Los productos colombianos como el café, los productos colombianos como las hierbas aromáticas, las frutas, los alimentos procesados de frutas, las presentaciones de esos alimentos para consumo directo de los consumidores, representan una inmensa oportunidad de los empresarios colombianos. Por supuesto, también es un desafío, porque el mercado canadiense es un mercado que tiene una serie de requisitos y exigencias para poder abastecerlo y atenderlo adecuadamente. Una de ellas, al ser un país bilingüe, donde se habla el idioma inglés y el idioma francés, los productos tienen que venir etiquetados y rotulados en los dos idiomas. Las condiciones de empaque, de conservación, los requisitos sanitarios y fitosanitarios son el gran desafío que enfrentan nuestros productos, de modo que un país que de cuatro productos frescos que consume, tres son importados, representa para el mercado colombiano un inmenso potencial que estamos empezando a desarrollar y cada vez más vamos mejorando. De igual manera, se refirió a los beneficios para los empresarios colombianos en cuanto al abastecimiento de los productos que se importan de ese país. Representa una inmensa también oportunidad para que los empresarios colombianos se abastezcan de semillas, se abastezcan de fertilizantes, se abastezcan de alimentos que nuestra tierra no alcanza a producir en condiciones tan competitivas como si acontece en aquellos mercados. Por ejemplo, las lentejas, algunas leguminosas como los garbanzos, hasta los fríjoles también son importados para nuestra mesa del mercado canadiense. El trigo y la cebada con la que se elabora y se produce la bebida de la cerveza, buena parte de ella también actualmente está siendo importada por Colombia desde el Canadá. ¡Gracias!